Música Mediante esta performance llevada a cabo ante cientos de personas en el Centro Comercial de la Morea hemos querido denunciar la precariedad e invisibilidad de las 2.000 trabajadoras del sector de intervención social en Navarra Música Las negociaciones de primer convenio colectivo se encuentran bloqueadas por un lado por la negativa del gobierno al financiar este convenio ya que la inmensa mayoría de los servicios son suyos y por otro por las exigencias que está poniendo encima de la mesa la patronal ANEIS reclamando cuestiones que no existen en ningún otro convenio colectivo del sector ni de ámbito provincial ni estatal Música Es necesario urgentemente que se dignifique este sector esencial para que la calidad de estos servicios sociales de intervención social no se siga sustentando en la precariedad de las plantillas y para que la sociedad navarra pueda contar con unos servicios de intervención social públicos y de calidad Música Música Música